Amigo mío es la noche Y mi vida no es ya Que los amores se marchan Y los amigos nos quedan Pero quien iba a decir Que cosas vienen a mi mitad Porque tú tantas mujeres Por si se van a la misma Estoy interesada y cantaré Amando a las dos amistades No sé esto que quiero y quiero hacer Porque yo estoy viviendo un amor de crecer Estoy entre las mar y la maré No hay amor de amigo y hay de mujer Si ya tengo el amor de crecer Si sigo junto a ella no pierdo a él Estoy vivo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.